Mariano Cironi, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos allí. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Gracias a vos por el contacto y por interesarte en estos temas. Mariano, en principio, ¿cuál ha sido el resultado del estudio sanitario del monitoreo llevado a cabo el año pasado en Península Valdés? Bueno, como decías recién, este proyecto se inició en el año 2003, este programa científico se inició en 2003 y todos los años monitoreamos las ballenas que mueren en Península Valdés con el objetivo de determinar en qué estado de salud se encuentran esos animales y así va a ser una evaluación del estado sanitario general de la población. Lo hicimos el año pasado nuevamente, pudimos retomar actividad después del parate que tuvimos en 2020 por la pandemia, y durante los meses, el programa trabaja durante la segunda mitad del año, entre junio y diciembre, que es la época en que las ballenas francas están allí en Península Valdés, y durante esos meses, el año pasado, bueno, registramos 45 ballenas muertas, de las cuales 25 fueron crías, 13 fueron adultas y 7 fueron juveniles. Esta cifra de 45 ballenas muertas en total es una cifra más o menos promedio, podría decirlo de algún modo, respecto de lo que venimos registrando en años anteriores, si promediamos todos los años desde el año 2003, no es ni muy alta ni muy baja. Han habido años con muchísima más mortandad de crías, particularmente, como el año 2012, en ese año murieron 113 crías, comparadas con 25 el año pasado, es decir que el año pasado murieron en realidad cuatro veces menos crías que otros años. Pero, sí, el año pasado sucedió algo inusual, que fue la muerte de ballenas adultas, como decía hace un rato, murieron 13 ballenas adultas, y eso es un dato que no habíamos registrado desde el inicio del programa. Ballenas adultas, la mayoría hembras, ¿verdad, Mariano? Claro, sí, la mayoría de las hembras que murieron, las adultas, murieron hacia finales de la temporada, principalmente entre septiembre y noviembre, y para esa época, en la península, bueno, la mayoría de los animales que quedan son hembras adultas con sus crías, algunos juveniles, pero sobre todo, digamos, en ese momento realmente la zona es una zona de cría, de amamantamiento, lactancia para las crías recién nacidas de la temporada, entonces, sí, la mayoría de los adultos que quedan son hembras con sus crías. Yo creería que esto significa una preocupación, primero porque son adultas, además porque son hembras, creo que tardan unos nueve años en comenzar su ciclo de reproducción, pero además las crías quedan huérfanas y posiblemente también mueran en el mar, ¿verdad? Sí, eso es muy probable que sea así, cuando una hembra que está, bueno, amamantando a su cría, muere esa hembra adulta, la cría que parece entonces, si estamos hablando de que una hembra murió, por ejemplo, en septiembre o en octubre, su cría probablemente tenga a lo mejor un mes, dos meses de edad, entonces en ese momento son totalmente dependientes de la madre. Recordemos que las ballenas son mamíferos, así que se alimentan cuando nacen, se alimentan de leche materna, y bueno, si la madre muere, pues esa cría se queda sin alimento y entonces muy probablemente esa cría también muera. Y sí, preocupa que sea un número así de adultas muertas, como vos decís, la primera, la edad a la primera aparición es en promedio nueve años, entonces son nueve años hasta que las hembras en promedio tienen su primera cría, es bastante tiempo, y sorprende en este caso que se hayan sucedido así bastante seguido en el tiempo, en un periodo de tiempo bastante corto. Estamos ahí, bueno, intentando determinar causas de muerte, pero es muy difícil, porque, sobre todo, siendo que estos casos se registraron con la temporada ya avanzada, en esa época ya hace bastante calor cuando las ballenas llegan a la playa, están en general muy descompuestas, en varios casos los cuerpos quedaron flotando en el mar, las corrientes marinas las llevan de acá para allá, movidas por el viento también, entonces hasta que finalmente llegan a la costa, cuando el cuerpo llega a la costa en general está muy descompuesto y es difícil determinar de qué murió, porque básicamente por dentro el animal está todo podrido, a pesar de que hacemos todo el esfuerzo de tomar todas las muestras posibles de los tejidos que están en buen estado, se complica mucho hacer un diagnóstico en esa situación. Esto está bueno aclararlo, Mariano, porque no se trata de ballenas varadas en la costa que mueren, sino en algunos casos o en muchos casos mueren en el mar y son las corrientes marinas las que las llevan a la playa, ¿verdad? Claro, sí, sí, no son varamientos vivos, los varamientos pueden ser vivos o muertos, se llama un varamiento realmente cuando el animal ya llegó a la playa y en estos casos estamos hablando de que los animales ya llegan a la playa muertos, a pesar de que en varios casos los detectamos muertos en el agua, pero a veces están a 5 kilómetros, 10 kilómetros de la costa y hasta que finalmente llegan a la costa, justamente como decía recién, pasa bastante tiempo, pueden ser varios días y entonces cuando llegan ya están muy descompuestos. ¿Se puede establecer un promedio o más o menos una causa de muerte promedio en estos 18, 19 años que ustedes llevan de estudio de la ballena franca austral allí en Península Valdés? La verdad que es difícil responder eso porque los casos son diferentes, no es lo mismo cuando muere una ballena adulta, como estamos hablando en estos casos, cuando muere una cría, son causas muy diferentes que pueden llevar a la muerte del animal. En este caso todavía realmente no podríamos asegurarlo, puedo decirlo muy, muy entre comillas, muy entre comillas, que pueden deberse estas causas tal vez al efecto de las biotoxinas, que son toxinas naturales que producen ciertos microorganismos en el mar, que son los que producen lo que se llama la marea roja, las marea roja son las que causan muchas veces el cierre de la captura de bivalvos, de moluscos, porque esas toxinas entran, por ejemplo, en los mejillones, por decir un ejemplo bien típico, y esas toxinas luego pueden pasar al cuerpo de quien los come, las personas en este caso, y podemos intoxicarnos, ¿no es cierto?, cuando hay marea roja, son toxinas, pero son toxinas naturales, que suceden naturalmente en el ambiente. En este caso puede deberse a eso, pero realmente no lo sabemos, por eso lo digo entre comillas, lo menciono como una hipótesis y nada más, y en el caso de cuando mueren las crías, las causas son muy distintas, las crías en la península se ven afectadas en buena medida por las gaviotas cocineras, es un problema que detectamos en Península Valdez ya desde hace décadas, son los ataques de las gaviotas cocineras a las ballenas vivas, para alimentarse de la piel y de la grasa sobre todo, y bueno, esos ataques alteran mucho el comportamiento de las crías, las pueden agotar, y las crías sufren de mucho estrés, tenemos estudios muy claros que demuestran cómo aumentan los niveles de estrés fisiológico en esas crías, y potencialmente esos ataques de gaviotas pueden contribuir a la muerte de las crías. Luego puede haber otras causas, ¿no es cierto?, por otras enfermedades que se dan naturalmente también, y por último también están, por supuesto, las causas de muerte de origen humano, cuando una ballena es chocada por un barco, por una embarcación de cualquier porte, y le produce heridas que pueden ser letales, o bien también la muerte por enmayes, es decir, cuando las ballenas se enredan en sogas o redes que les causan heridas, o que les impiden abrir la boca y por lo tanto no pueden alimentarse, o incluso en algunos casos pueden quedar enredadas bajo el agua y no pueden salir a la superficie, y mueren ahogadas, bueno, esas son causas de muerte de origen humano, que son como un capítulo aparte, acá estamos hablando de causas de muerte naturales, porque las ballenas que murieron este año no tenían heridas de sogas ni de colisiones con barcos, entonces murieron por otras causas que no son necesariamente por actividades humanas. Ese es un dato interesante, que han sido todas muertes naturales, digamos, no por heridas producidas. Mariano, el lugar donde se encontraron estas ballenas muertas, más o menos sigue el mismo patrón, ¿no?, entre el Golfo Nuevo y el Golfo San José. Claro, sí, coincide con las zonas de mayor concentración, ¿no?, ¿cierto?, de las ballenas francas durante la temporada en la península, utilizan principalmente la mitad norte del Golfo Nuevo y la mitad este del Golfo San José. Para quienes conocen la zona, digamos, estoy hablando del Golfo Nuevo particularmente, la zona de Puerto Madryn, que va hasta Puerto Pirámides y abarca como hasta la boca del Golfo Nuevo, esa es la zona donde se concentran la mayoría de las ballenas en el Golfo Nuevo, y bueno, sí, coincide con la ubicación de las ballenas muertas, aunque, como te decía hace unos minutos, como las corrientes marinas las mueven, a lo mejor una ballena muere en cierto lugar, pero realmente termina en la costa, a lo mejor a 40 kilómetros de distancia de donde murió, ¿no?, ¿cierto? Claro, invalorable el trabajo que se realiza allí por parte de científicos y científicas para analizar estas causas de muerte, el trabajo sanitario. Mariano, bueno, nos gusta ir a las fuentes porque habíamos visto en los últimos días, habíamos visto algunos títulos muy alarmantes o alarmistas por parte de alguna agencia de noticias, de algunos medios nacionales, deberíamos estar dentro de todo, no sé si tranquilos, preocupados en algún caso, pero estamos dentro de los parámetros que más o menos ustedes han visto en los últimos 17, 18, 19 años en cuanto a la muerte de ballenas. Correcto, lo has dicho bien, digamos, en cuanto a la mortalidad de crías, digamos, no fue un año preocupante, fue un año, como diría, promedio, ni muchas ni pocas, hasta diría que pueden ser menos que en otros años, aunque va a un leve aumento respecto de los últimos años, pero realmente no fue preocupante la mortalidad de crías de este año, sí fue llamativa la mortalidad de ballenas adultas, y bueno, ya que mencionaste lo que salió en algunos medios de comunicación, donde se titularon cosas como catástrofe ambiental en Península Valdés, tragedia con las ballenas de Península Valdés, no hay una catástrofe ambiental en este momento con las ballenas de Península Valdés, quiero dejarlo eso claro, hay un caso que nos preocupa, que es esta muerte inusual de ballenas adultas, pero que no representa una catástrofe, algo para seguir monitoreando de cerca y ver qué pasa. Exacto, y que puede influir en la población, ustedes también llevan a cabo el conteo aproximado de la cantidad de la población de ballenas franca austral que visita nuestra zona, es más, las conocen casi en forma individual a cada una de ellas, ¿cómo ha estado la población este año? Bueno, sí, nosotros hacemos un estudio que se llama la dinámica poblacional desde el año 1971, lleva 50 años de estudios este proyecto, y bueno, la dinámica poblacional implica justamente describir a una población, particularmente sus números, si la población crece, si se mantiene estable, si disminuye, y por esa parte hay buenas noticias, la población ha crecido durante los últimos 50 años y continúa creciendo, aunque la tasa de crecimiento que en las primeras 3, 4 décadas, tal vez 3 décadas era del 7% anual, esa tasa de crecimiento anual se ha ido reduciendo en los últimos años, pero sigue siendo una tasa positiva, es decir que cada año hay más ballenas que en el año anterior, y ya que estamos hablando de eso, comparto un dato que es de nuestros colegas del Centro Nacional Patagónico, del Laboratorio de Mamíferos Marinos, ellos hacen conteos todos los años desde un avión, cuentan cuántas ballenas hay en la península, y bueno, en esta temporada 2021 estimaron que había 1.639 ballenas que pasaron por la península y que nacieron 579 crías, casi 600 crías, podríamos decir, eso es un número alto que indica que la población está en buenas condiciones, que hay cada año más ballenas, aunque, como digo, la tasa de crecimiento anual se ha ido reduciendo, la población sigue creciendo, pero de manera más lenta cada año. Bien, así que habrá que seguir estando atentos al desarrollo de la población de ballenas y también controlando la actividad humana, Mariano, tanto en la pesca como, por ejemplo, en la exploración de petróleo, que también creo debe influir en esta población de ballenas. Sí, eso es todo un tema, es un tema candente en este momento, por supuesto, y está bueno mencionarlo, las actividades humanas, tanto en tierra como en el mar, ya afectan a todo, entonces, sí, debemos realmente controlar nuestras actividades, monitorearlas y minimizarlas porque los impactos son cada vez mayores, y el mar, por supuesto, no es una excepción, así que en el mar se realizan muchas actividades, la pesca es una, la actividad petrolera es otra, el tráfico simplemente por el movimiento de personas o de mercancías es inmenso, con buques, miles de buques que se mueven por el mar y que generan ruido y que generan, bueno, que van descartando combustibles y demás, entonces, estamos hablando de contaminación por redes y sobre contaminación química, contaminación acústica, esa es la realidad en la que viven las ballenas, por eso está bueno que vos lo menciones así, y que realmente, que se tomen las medidas necesarias para que se puedan desarrollar actividades comerciales que son necesarias, pero que los impactos sobre la fauna se minimicen, porque si no, no hay futuro para las especies y, como digo muchas veces, una especie sola es una especie muerta, entonces, si nosotros como especie humana nos quedamos solos en el mundo, pues estamos condenados, no podemos permitir que eso suceda si no queremos nosotros mismos distinguirnos, una especie sola es una especie muerta, debemos proteger a todas las especies para cuidarnos también a nosotros mismos. Doctor Mariano Cironi, del Instituto de Conservación de Ballenas, muchísimas gracias por recibirnos, estaban reacios a tener diálogo con la prensa por esta mala experiencia de estos días, de cómo se tergiversa, pero te agradezco especialmente que nos hayas elegido para esta aclaración. Bueno, a vos te agradezco por la seriedad con la que haces tu trabajo y porque justamente vas a las fuentes y transmitís la información sin modificarla, que eso es lo que sucedió acá. La información nosotros la damos a conocer de manera correcta y algunos medios la toman, la modifican y la comunican con errores y allí es donde está el problema. Cerrando con algo más lindo, invito como siempre a la gente a adoptar una ballena en nuestro sitio web, ballenas.org.ar, allí pueden adoptar a alguna de las ballenas que conocemos en la península, que tienen historias de vida hermosas y nos gusta mucho compartirlas, así que pueden visitar el sitio, inspirarse con alguna de las ballenitas, adoptarlas y de esa manera contribuir a que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!